familia bienvenidos al vídeo número 14 de este viaje y aquí nos toca tirar para atrás porque necesitamos subir el pico maglic un pico bastante complicado y no lo conseguimos pero merecerá la pena ver el vídeo os va a encantar el paisaje he aparcado es el culete de la coco nosotros en franceses he aparcado totalmente plano y mira donde estoy estoy en el monumento nacional de la guerra de su chica que es una pasada es una pasada una pasada lo veréis de arriba y vais a flipar es precioso y dos miremos aquí es súper idílico el sitio súper idílico bate los proyectos de memorial house y bate los frutas camo seo y hacen los dos y arriba el monumento lo enseñaré ya hemos llegado el monumento nacional de la guerra de su chesca pero qué bonito y enclavado en este paisaje. muy buenas como ya sabéis yo soy el doctor álex yañez de la cal si queréis dar el cambio nutricionalmente o de actividad física en vuestra vida siendo el tratamiento de una patología al objetivo tanto digestiva como inflamatoria como puede ser un sobrecrecimiento bacteriano un ericobacter pylori una disbiosis una menorrea un problema hormonal del hombre o simplemente mejorar el colesterol mejorar triglicéridos mejorar una diabetes o mejorar un peso en caso de objetivo estético que ya sabéis que podéis contar conmigo los asesoramientos os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo que es mi página web donde podéis rellenar un formulario y os contactaré lo más rápido posible para dar ese cambio en vuestra salud nada más seguidme en mis redes sociales estaréis actualizados con todos los casos y todas las operaciones que voy subiendo y nos vemos pues familia para ir al monte maglic monte más alto de bosnia he dicho con mis amigos de wow una de las mejores excursiones que hay no creo que vaya a hacer un lado que hay allí simplemente voy a hacer cima voy intentar hacer cima porque porque pone que llope laguna ha estado lloviendo hasta ahora con lo cual es una excursión que es un poco con tarteras y con complicaciones si le sumamos que ha llovido pues va a estar chulo quiero hacerlo con odin y todo va bien la carretera para ir para allí han asfalto un trocito el otro es puro en vez en vez de tierra que a veces es mejor es mal asfaltado o sea paches a tope tengo 13 kilómetros por delante y me dice el gps 45 minutos yo creo que me va a estar más de una hora por aquí justamente ahí está y ha hablado con una pareja francesa estoy hablando de hacer esta ruta que ellos iban más pronto que nos veríamos por allí y es una ruta chula una ruta de 10 kilómetros chula son 10 kilómetros con un desnivel potente de casi mil metros y eso que yo hago la ruta corta entre comillas que hay más largas de más de 1500 metros tiene delita la ruta ya os iré contando vale y cuando os digo carretera complicadas no es este tipo de cartera que se pueden saltear los baches sino peces en las que has de meter primera porque no hay otra opción a menos que te quieras dejar los neumáticos o lleves unos neumáticos 4x4 o seas un super una super camper porque esto es lo mejor que he visto en la ruta de la carretera de momento es estos otros dos así pero luego vienen algunos que obviamente pasa mucha agua se hiela se deshiela y eso hace que bajar las carreteras y pasan estas cosas por tanto al entrar en el parque natural tenéis que pagar una entrada son diez cunas bastante caro pero pagando hasta los locales o sea que no apareció raro porque lleva un local justamente delante con un local una matrícula de bosnia y ha pagado había un chico que entendía un poco inglés el guarda forestal pues no entendía inglés mucho entonces yo había leído que sí que se podía dejar en euros que el guarda era muy majo tal y cual que guardas y un majo pero no aceptaba euros entonces había un señor de aquí que lo que ha hecho es coger y cambiarme dos euros por por cinco cunas tirando el mucho y me devolvía cinco céntimos 50 bueno media cuna y le he dicho que no que no será que de él por el por el gesto porque me parece un gesto bonito que al final está ganando 25 céntimos la excursión de que serán más bonitas de aquí de todo bosnia pero para que os veáis la carretera que os vais a encontrar la cartera de inscribir de media 10 kilómetros por hora tomarlo con calma si tiene tracción plus o alguna cosa de tracción ponerle la tracción porque os va a patinar y más serio el día anterior y con calma y buena letra poquito a poco chino chano y paso a paso pero que os vais a encontrar esto tenedlo en cuenta vale por si queréis pide algún taxi 4x4 o empezar la ruta más abajo verdad si empecé la ruta más abajo os vais a calzar casi 3000 metros pero hay opciones vale valorarlo vale porque es complicada la carretera está a la par de la del de mis calles presos presos collicero aquí ya tan complicados enseñar el pueblo bonito de bosnia pues está la pared está aquí dejamos la coco apartado en un lateral aquí no me preocupa la verdad porque es un parque natural y todos los coches van matriculados si le pasa algo a la camper es fácil saber quién has podido ser porque para entrar has de pagar entrada sí o sí ya es de fichar entonces vamos a hacer el monte maglic a 3.300 metros 3.300 y algo monte dicen que es más bonito y el más alto de bosnia y encima el parque nacional de sudjeska hace frontera con montenegro por eso tienen la historia de la cultura y es una ruta que tengo muchísimas ganas pues aquí me tenéis un ratito después ni 20 minutos después cambiando un montón la vegetación en la notación importante voy empapado porque hay mucha vegetación este es el trozo del camino que de la vegetación pero en el medio tú estás de pasar al camino está el signo que os dije el círculo con el punto rojo vamos bien entonces pero tienes que ir paso de media rato por la vegetación si ha llovido el día anterior te vas a empapar pies y pantalones y todo y esta camiseta anotación importante pero muy bonito de momento muy bonito pero es chulo chulo mirad cómo cambia la vegetación en nada en nada estamos topando con alturas importantes no vamos allí vamos allí que es más alto que aquello contaros esto está muy lindando con croacia hacia la derecha hacia allí y muy lindando con montenegro hacia allí tanto que ciertas montañas de aquí se consideran mitad montenegro mitad bosnia y zegovina por eso es una zona también de mucha guerra y mucha cultura por estas fronteras que te dan cercanas y seguimos porque es espectacular espectacular y si no voy errado eso que está tapado es el monte maglic 3.323 metros de altura lo más alto de bosnia ojo la inmensión de esta pedazo montaña estoy hablando con las guerras que habrían aquí a estas alturas que locura que locura es el momento en el que decidí ir a morro son por ante el otro día en la excursión la verdad super calentita sobre una capa y estamos a 11 grados en movimiento obviamente pero es de protis así que es decirme o comentar si os dejo el enlace y la gorra igual la gorra ya va con la negra fácilmente lo que di con el periodo de un año y medio poniéndomela mucho y tengo que lavarla ahora porque está super cuadrada me he puesto la segunda tengo una tercera la tercera más para vestir estoy súper contento con ellas y no sé si tienes el cuadrocillo porque obviamente no trae bien pero también es de protis los pantalones estos son desde caldón y esta noche es de protis pero está de escapar sin niebla pero ahora sí es espectacular espectacular y seguimos subiendo hacia arriba y creo que falta la parte como más chula porque hay una cuerda de vida una cuerda de salvar una cuerda de parar el seguido de la ruta qué es la que salva el pedregal en la parte más complicada a ver si está muy complicado porque ha llovido y por lo que tengo los grandes guías y amigos de guau me han dicho que quizá no es problema daremos vuelta volveremos y si no pues subiremos hasta arriba que no se ve y no me esperaba ver ni eso ni eso ahí es nieve nieve que se está deshaciendo pero nieve mirad 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 qué inmensidad de montañas qué inmensidad de montañas tú petardo dónde vas odin sube este perro va a jamear en la nieve seguramente para marcar vamos va vamos para arriba seguimos y aquí tenemos la ayuda a ver ha llovido pero está bastante seco dentro de cabe está bien pero no está mal para subir para allí que es ahora subir para allí tener una ayuda voy a intentar buscar una ruta alternativa porque por aquí es imposible imposible tengo a odin ahí abajo quiero empujar mucho de trozo y no me voy a jugar a encontrarme más dificultades creo que por el lado derecho hay alguna ruta alternativa voy a mirarlo y si no pues me quedaré admirando y volveremos a camper sabiendo que hemos podido ver el monte este Madrid que realmente es eso de ahí perdón es eso de ahí pero era más rico subir ni para atrás porque la línea de vida sigue y el problema no es subir el problema es bajar después y no 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 voy a poder abortamos mis años deja de la ruta por aquí ya veréis que donde acabo yo es seguir totalmente recto con la línea de vida con personas con animales no os lo recomendaría y aunque estén en buena forma y nada viendo esta belleza porque es una belleza y más desnublado damos la vuelta volvemos a la camper y vemos si comemos ahí o comemos a lo mejor parque desde aquí os puedo enseñar un poquito mejor la mejor manera de subirlo dicen que es por donde hemos ido que es esta de aquí el centro de la pantalla vale aproximadamente el palé por ahí es donde se sube y ha sido imposible al menos con Odín con Odín o y también os diría si no tenéis a lo mejor exquisidamente buena forma con un material de viaferrata que a ver que yo tengo tengo esto de Odín que utiliza un poco de viaferrata porque soporta hasta 50 kilos más de 50 kilos tampoco me pasó de mucho y me lo puedo poner en la pierna como material aunque no sea material obviamente pero lo ideal es que compréis material sin hacer esta ruta y con perro yo lo evitaría este perro en forma que esté a menos que lo metáis en la mochila familia mirad lo que he cocinado hoy en el recipiente microcooking de Procis en ese pedazo hornito que me da la vida he puesto pimientito huevo y una alita de pollo bien sazonada muy buenos días hemos dormido en el mismo sitio que dormimos ayer y súper bien esta vez sin ladridos de perros que el otro día antes de ayer con ladridos de perros era una locura pero súper bien súper bien encima conectar wifi sin gastar muchos datos que me quedan ya poquitos datos por consumir los 30 gigas últimos que contraté y cosas que comentaros saliendo del sitio este donde estaba hoy subyesca te pasas por un pueblo que es el de la de la central nuclear que enseña ayer y encuentro este pueblo luego cuando trevinge que ya estuve y luego otro que que está antes de la frontera con montenegro entonces se aprovechaba poner gasolina aquí en un sitio donde he pedido cambio para pagar el arreglo del neumático del hecho que cada vez que hacía frío al encogerse y al dilatarse por el calor y el frío el mismo día se bajaba y tenía que estar con lo de Procis hinchándolo ahí y tal punto entrado ahí lavaban coches también donde cambiar los neumáticos mami era el neumático y me señala me dice mira ya hay burbujas en plan de ahí es fácil digo cuánto es y me dice 10 max 5 euros y digo perfecto entonces he cogido cambio en la gasolinera he puesto gasolina también en la gasolinera ya porque es más barato un pelín más barato por lo que he leído aquí que en montenegro he llenado de depósito y he pagado ahí y no me he parado a comprar ahí porque había un supermercado pequeñito pero como muy turístico porque eso nos vamos a pasar por trevinge y por otro pueblo que no me acuerdo el nombre que esta frontera con montenegro quizá los precios están más inflados a esta frontera o no entonces bueno tengo del cambio como unos 45 euros por comprar en comida que necesito comprar bastante comida para llenar porque montenegro es barato pero bosnia más o sea que aprovechar en la ciudad esta para comprar y listos os voy informando familia pero esto obviamente es bosnia y mirad qué chulada del agua de aquí enorme 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 ya hemos comprado un poco de comida vamos llena gasolina y la excursión de hoy como ya podréis entender no la saltamos pues estamos bastante cansados y ya lo haremos más adelante otras excursiones dos cosas importantes una de ellas conduciendo aquí la gente de bosnia es muy muy agradecida es una parte muy importante porque vengo de italia en italia se conoce como es una maldita locura fatal te adelanta por dos partes aquí te adelantan por dos partes pero yo estoy acostumbrado cuando hago cola porque la camper parando botes porque es una carretera irregular porque es una carretera complicada no lo conozco etcétera voy lento pues un vehículo 6 metros y tres toneladas y medio entonces muchas veces pongo intermitente a veces no lo entienden para dejar pasar o digo con la mano que es más fácil te puedo decir que el 90 por ciento de personas que hago eso me pitan me hacen luces me ponen los con intermitentes me lo agradecen cosa que en italia o en españa incluso no en españa si uno te da las gracias cada 20 te puedes dar por contento aquí nueve de cada diez te lo agradecen te pitan te dan las luces o sea gente súper agradecida que es una parte importante porque te alegra al conducir así otra parte importante como yo hago para comprar un personal de para un supermercado pequeñito no muy grande se llama tropic market y he ido a comprar verduras pero era estaba pasadísima mala pinta las patatas igual entonces que he hecho que he comprado había tortitas de arroz pan guasa frutos secos a granel y en bolsita yo he comprado maíz para hacerme palomitas ya os contaré con la sartén luego que más cosas he comprado he comprado muslos cuartos de muslos de pollo que eso no falla pescado aquí es muy complicado encontrar hay enlatados y los enlatados simplemente tenéis que buscar que ponga tres ingredientes si tiene tres ingredientes no falla vale es la tuna la boda que es el agua y luego que lleva mejor algo de sal o algo añadido o si lleva un aceite de oliva algún año de aceite oliva aceite de oliva no tiene que tener más de tres o cuatro ingredientes el atún vale pescado suelto pescado en pescadería de pescadería no consigo encontrar no consigo encontrar yo para los supermercados supongo no sostilará mucho no será algo muy de común se pondrá malo muy rápido no tendrá un movimiento muy muy notorio entonces pues no hay pero no consigo encontrar luego la carne no hay fallo te ponen la etiqueta delante o sea que está genial porque tuve los ingredientes antes de comprarlo pero el muslo de pollo o carne suelta si no se preparados de salchichas no hay margen de error luego que más los quesos los huevos ya sé lo que de llevar los huevos no te llevan nada más que el huevo obviamente los quesos pensáis que llegué algo mucho el antiglomerante o el coagulante la leche y la sal ya está a tres ingredientes como sabemos ya más mal luego mira algunas salchichas o algunos habéis llegado salchichas tipo zampo algunas salchichas que tenéis que mirar el primer ingrediente que sea una carne de agua la carne que sea o el traductor del móvil lo podéis ver pero el primer ingrediente siempre va a ser carne y que sea un porcentaje de mayor del 90 por ciento y por nuestro supermercado no encontrará ninguno de mayor del 90 por ciento te la de especificar yo de especificar porcentaje de carne mal vamos tiene muy poquita luego he cogido pasta sin gluten que más o menos están a unos 5 unas 5 coronas que viene a ser unos dos euros y medio 2 euros 60 que está bastante bien un euro menos que en españa en españa es tres euros y medio el kilo de pasta sin gluten he pillado macarrones espaguetis y como espirales he comprado agua vale porque sé que tengo que rellenar agua donde si va a ser potable dos garrafas tampoco me ocupan y ya está ya está ya no hay mucho más al final la hora de comprar tenéis el traductor del móvil que puede hacer una foto y lo traduce pero tenéis que pensar cuántos clientes tiene que llevar mínimo y buscar esos pocos ingredientes y no hay mucho margen de error ahí simplemente dudáis algún alimento para encontrar un extranjero dejadme los comentarios pues estoy aquí y me dicen que esta frontera es sólo para sólo para personas que no se puede cruzar aquí con vehículo con lo cual aquí me ando dando la vuelta en medida de lo posible está bastante estrechito para subir por otro lado porque esto es sólo para personas aunque más mi google no te lo indiquen así entonces bueno aquí andamos dando la vuelta hemos salido por segundos de bosnia entramos por segundos a bosnia de nuevo no entiendo por qué son las personas aquí pero bueno estamos a 17 minutos de donde se va con lo cual damos la vuelta y vamos hacia la frontera hacia la frontera de coches que había una oveja atrapada y antes de ir habían tres personas fuera les he dicho hola y como que les he llamado porque claro están los perros y los perros guardianes son perros guardianes que se han puesto enfadados le echaban bronca los dueños se había quedado atrapado pues han tenido que girar la cabeza porque no podía salir la oveja y supongo que llevaría un día ahí que no se ha quedado en el porque estaba como quejándose entonces bueno mira si puede aportar algo para que la pobre oveja esté mejor pues oye bienvenido sea ha sido gracias a la situación cuando la mujer el hombre hablándome yo no entendiendo nada intentando sacar la oveja con ellos lo hemos conseguido al final que bueno y aquí tenéis la playa en cuestión está a petar pero es que entiendo que están a 30 grados y no y lo normal pero mirad el acantilado y que sea difícil de llegar eso significa de que hay menos gente que en las de jazz beach por ejemplo pero aún así está a petar es el agua en el fin clarita chula